Si lo agradezco Vale, ya estamos descansados Ahí en la brújula parece una gara de un oso No se que coño es Tampoco tengo muchas ganas de descubrirlo Pero bueno, vamonos Vámonos de viaje ¿Me hace cosas del oso? Venga, me voy a hacer cada vez lo que es Hay una cosa, una cosa que lo he hecho Aunque se salva Voy a guardar Lo de guardar es muy importante Para mi ya me han matado como 4 o 5 veces Por no hacerlo En la gara esta del oso Tiene pinta de estar lejos Tiene pinta de estar ahí arriba ¿Eso que es? Tiene pinta de estar ahí arriba ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene pinta de estar ahí Es que es extraño, ¿no? Voy a apagarlo ya, tío Me das Me va a salir un oso Y me lo voy a comer No creo que lo estoy viendo venir Va a ser eso de ahí Algo que tiene el juego este es que casi prácticamente puedes bajar Por donde quieras Adaptando el culo ¿Qué es esto? Hay un tío ahí con un caballo Pues ahí viene otro Vamos a acampear aquí un poquito Vamos a bajar, no parece que sean hostiles Como digo yo Que si fuesen hostiles Ya me habrían Capas de la tormenta de la marca de Leigh-Hall Yo voy a entrar en tres si fuesen hostiles Ya me habrían Yo me lo habían dado a entender, vamos Vamos a hacer sueltos Si conoces a reales hijos e hijas de Skyrim Diles que se dirijan a Ventana Espero que no me lo que Si osan aparecer Estoy seguro de que no ¿Crenelaria? Me acabo ya de robarle un poquito Me acabo ya de robarle un poquito Cuidado con esto Mantén los ojos abiertos Bueno, mira Ya he vendido otro día por aquí He venido, te he robado Y me voy Pues aquí seguimos Dando una vuelta Tentando llegar a unas nuevas A unos nuevos tumulos Para hacer una nueva misión Y creo que acabamos de llegar Si Ah no Esto es otro Lo peor que siento Lo peor que siento es por aquí Vale, vale Lo peor que ha dejado de elevar Si, es aquí Bueno, pues buscamos el cofre Cogemos azúcar, cogemos oro Acá hay un Cadáver Hacha 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 Paso del hacha Panal Desconocido 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 Esas son las propiedades Que tiene este objeto Vale Si los coméis Descubrir Que Que habilidades tiene Vale, por ejemplo Aquí lo estamos viendo Y ahí Si vamos a los gatillos Podemos comerlo Si comemos uno Ya está, aguante Es una de las Propiedades Que tiene Coge Escuma No se que coño es Parecido una poción, ¿no? Estaura 25 puntos de aguante Pongo muy bien Cogemos Empanada Que había Esa de ahí no hay nada Acá hay un saco Con manzana Paso las manzanas Bueno Pues una vez más Salvamos Tiene el 6 Abre la pala Y para dentro Vamos a ver que nos Nos encontramos Que nos encontramos Aquí dentro Bueno De momento Unos huesos Una maza Un cadáver Un salón Un salón Allá al fondo yo estoy pegando fuego o algo Madre mía Jod Conjue a los principiantes ¿Os ha gustado la masacre? Vamos a ver Un hilo de amante Esta túnica es un poco mejor Peso 1 me la llevo, ya veremos para que... Si la uso o no la uso, pero vamos Hala, ahí está la pelota a la tía Acóndaga, pico, cabeza, oro, flechas ¿Había otro tío por aquí? Vamos a ver, también puedes coger a los monstruos Puedes coger a estas de la cabeza Esa la, los he pulsado Esa la, ahí Levantáis Ah, os ataquí Toma A ver Mira, danza de fuego, vamos a ver Leer todos los libros que veáis Por si acaso sube Alguna Habilidad, eh Es de una falta que lo leáis O que le deis a leer Con eso vale A ver si os apetece leerlo Y subid vuestra cunturilla Pues lo leéis Oye El saber no ocupa lugar Y yo me acabo de quedar Ah, no Se me ha quedado bugueado hoy el tío Cofre Vamos, se me ha caído Cofre Gema Oro Poción Vamos a ver La tracción cuesta en 12 menos Tengo cuenta Esto creo que es igual que la que llevo yo La tracción La tracción Y 50 Exactamente Esto es muy interesante Porque se le genera más rápido Si estoy por probarla Si eso No se me hace lo que es No se me hace lo que es Pero Uy muy bien Ya estoy Estos Estos libros Son los que te enseñan Te enseñan nuevas habilidades Tumplicada negra, más hostilidad Vale, entonces esto, si le dais aquí a sujetos A esa, libros Creo que es, sí, libros Ah, y escribimos, le dais a la A Usad Ya habéis aprendido clarividencia Eso lo podéis seguir para ahora Aquí En ilusión La ponemos con favorito Para poder usarla más rápidamente Y ya está Después de dar clic de aire Cuidado por los palos Oh no Baja Pues sigamos el camino Que yo creo que A ponerlo de curar Me encanta que los amigos me han dado Se oye algo y no me gusta nada como se oye Cojones Cojones Bueno, la primera vez que veo un lago de esto Lanzar magia A cabrón El polvo de huesos daña el aguante Lo habéis visto ahí porque ya he comido polvo de huesos y ya sé ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Mago del fuego Cuidado Alas de tautos Nada Me ha comido una, veo que es Está hoy a la guanta También os digo que a veces cuando coméis objetos Probablemente os haga un poco de daño al principio Y tendráis algún efecto secundario ¿A mí ya me ha pasado alguna vez? ¿Qué es esto? Aunque no me ha pasado nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me da un marello que te caras Mucha una voy a llevarle Quítanas Tengo un marco Quítanas A ver, ¿lo coges o no, tío? El otro día en los comentarios me dijiste que me había dejado un pergamino por ahí. Así que voy a intentar mirarlo todo bien mirado. Alco, alco. Joder, pero que pesa un cojone medio, macho. Ahora ya va. Ahora ya va. Bueno, yo lo he... Lo he llevado a una antocha no está... No es mala idea, eh. Eso no me gusta un pelo, tío. Como una boca, tío. Venga, fíjate. Es como una boca, tío. Es como una boca, tío.